Pues te traslado la pregunta de Juan Fermín, ¿en qué momento de la evolución del jugador crees que se debe introducir la finta? Pues la finta es igual que tiro. Tiro enseñamos siempre, para mí, para mí, yo tiro y enseño siempre en cualquier categoría. ¿Por qué categoría? Enseño y tiro. Enseño y tiro, pues tengo que hacer la finta, porque si no voy a tirar, ¿qué voy a hacer? Pues tengo que hacer, tengo que utilizar algún recurso, ¿no? Y finta es un recurso, finta con balón o finta, como he dicho anterior, ¿no? Finta con los pies, ¿no? Absolutamente. Entonces, pero claro, ojo con esto. Primero, se tiene que, si hablamos de muy pequeños, tienen que saber parar, tienen que tener buen equilibrio, etcétera, etcétera, etcétera. Después podemos meter fintas y cosas. Entonces, si no sabe parar, si no sabe, si no tiene equilibrio, es muy difícil hacer esto. No va a hacerlo bien, ¿no? Y además, después, cuando hacen finta de tiro, van a tirar balón, van a soltar balón desde arriba, ¿no? Hacia abajo. Balón, finta. Balón se tiene que poner en la cintura. Y después de la cintura, empujar balón hacia dirección donde queremos ir, ¿no? O finta, finta de tiro y tiro. Bueno, mil ejercicios, ¿no? Pero, Fermín, no hay edad. No hay edad. Yo siempre hago esto. Plantea Juan Fermín, dice, el dilema es si con la cinta podemos debilitar el objetivo porque estamos trabajando el fundamento que queremos, pero con menos oposición al haber obtenido ventaja con la cinta. Pues yo no veo ningún problema en esto. Yo veo finta como un recurso más. Y como enseñamos cualquier otra cosa que hemos dicho aquí, pues finta es un recurso más de todas esas cosas que hemos aprendido hasta ahora, digamos, ¿no? Digamos, de este ABC que hemos hecho, imagínate, hemos aprendido técnica, carrera, balababa, parar, pues finta de tiro es un recurso más. Yo no veo que debilita nada. Nada de nada. Además, en categorías, esas, superiores, pero de pequeñitos, pequeñitos, todo el mundo quiere tirar, ¿no? Pocos quieren pasar balón. Bueno, pues dale, dale, dale este, dale este, cuando tiene tanta hambre, dale un recurso más. Si recibe el balón y no puede tirar, enséñale. Y si no puedes tirar, pues tienes una finta de tiro, ¿eh? Puedes utilizar finta de tiro y salir o fintar y otra vez tirar del mismo sitio, ¿por qué no? ¿No? Es un recurso más. No veo que debilita nada, termina. Desde mi puta de vista, ¿eh?